sagrada familia está de fiesta hoy 22 de diciembre es el aniversario 126 de la comuna y durante este mes se ha celebrado a lo grande con hermosas y masivas actividades por ejemplo el estadio municipal de sagrada familia fue escenario de una brillante presentación ecuestre el cuadro verde de carabineros musicalizado por la banda instrumental de la escuela de suboficiales mostró toda su expertis con acrobacias y destrezas ante un notable marco de público la verdad muy grata sorpresa no pensamos que va a tener muy buena acogida de la gente sobre todo un día bienes con esta temperatura la gente respondió súper bien la verdad que nosotros nos vamos inmensamente felices nos habíamos estado acá creo hace muchos años y si es que no es la primera vez que estamos acá la verdad pero la verdad nos vamos muy contentos muy satisfechos ya con esta penúltima presentación que cierra nuestro calendario de actividades durante el año 2017 al día siguiente a un costado de la plaza de armas de nuestra comuna se lleva a cabo el desfile carnaval que conmemoró los 126 años de vida este encuentro se inició con un emotivo minuto de silencio recordando a los sacrofamilenses que nos dejaron en el presente año con las emociones a flor de piel fue el turno de premiar a los vecinos que a lo largo de su vida se han destacado por contribuir con la comuna es por eso que se les otorgó la distinción de hijo ilustre a horacio grés espinoza y gustavo pérez jetich tras de los galardones fue la hora de celebrar organizaciones vecinales sociales y distintas agrupaciones comunales se dieron cita para celebrar a sagrada familia o sea muy contento de haber sido partícipe de esta actividad hoy día para los 126 años efectivamente cada comuna tiene su toque especial en esta oportunidad se notó que el énfasis fue en las batucadas y muy bonito estaba muy contento ya en mi cuarta aniversario desde que soy gobernador por tanto feliz de haber participado y de haber estado con la ciudadanía específicamente de sagrada familia la cual participaron de todos los sectores como villa prát y el centro sagrada familia se vivió una fiesta con parsas carros alegóricos y música pero por sobre todo miles de sonrisas de los vecinos bueno son 126 años lo hemos pasado como siempre con alegría con mucha murga mucha digamos como es la comuna una comuna necesita este tipo de eventos donde la gente lo disfruta especialmente la comunidad el compromiso de la comunidad de venir a participar y eso para nosotros no es menor estamos contentos y hay que seguir trabajando porque hay que ir mejorando y no solamente mejorando con este tipo de actividades sino mejorando en lo que es obras y lo demás cada año es más evidente la participación comunitaria en las actividades que se organizan para festejar el cumpleaños de nuestra tierra feliz aniversario sagrada familia